El municipio de Cautocristo es uno de los de mayor extensión de tierra para los cultivos varios en la oriental provincia de Granma. Más de 3.700 hectáreas se dedican a la producción de viandas, granos, hortalizas y frutales, potenciándose en esta demarcación un polo productivo que aporta al autoabastecimiento local a partir de una estrategia de renovación y recuperación de áreas que permanecían improductivas. Hemos recuperado 250 hectáreas, 250 hectáreas que pertenecían a la ganadería unas y otras estaban infestadas de maragú. Se hizo el trabajo, ya hoy se han sembrado todas estas áreas, algunas ya están en rotación porque sembraron con cultivos de ciclo corto y ya hoy las tenemos en rotación para sembrar ahora en la campaña de frío otros cultivos. Durante la campaña de frío, uno de los propósitos en este polo productivo es la siembra de tomate con la intención de revertir el incumplimiento de la campaña anterior. Vamos a sembrar 670 hectáreas de tomate. El objetivo de esto es la fábrica de Yara, que tenemos un compromiso de 3.000 toneladas. Tenemos que entregar también un contrato que tenemos con la Tropical de Contramaestre, así como la mini industria que nosotros tenemos ahí que también va a necesitar un volumen de producción. En el polo Mártires de Artemisa del municipio Cautocristo, el trabajo de recuperación tuvo mayor auge desde mayo último. En cada uno de los últimos cinco meses han logrado entregar al encargo estatal más de 350 toneladas de productos de la tierra, garantizando además el apoyo a programas priorizados y las ventas en otros municipios de Granma y de la provincia Holguín. Pero lo logrado hasta el momento no basta si se trata de suficiencia alimentaria. Por eso, los vinculados a este polo pretenden recuperar antes de enero otras 700 hectáreas. La idea es cosechar cada mes más de 400 toneladas de cultivos varios con destino al pueblo, las instituciones sociales y para potenciar las producciones de la mini industria que tienen en la propia sede del polo. En Granma, Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.